No estaba grabando No estaba grabando Ay, ahora te pego En tu sombrero y sedoso No vuelvas a un recuerdo Que es muy peloso, que es muy peloso Adiós Y tu pollita Vuelve en mis lugares Revolve al maruelo En los carnavales Los carnavales Hachala de mi sueño Escóndete a ver Pero la distancia me roba el sueño Desde el sueño Pronto iré a buscarte Y te aleñita de mi querer